Esmeralda Ugalde, la joya de San Luis. Nació el 27 de octubre de 1991 en Río Verde, San Luis Potosí. Desde pequeña sentía una gran pasión hacia la música y soñaba con ser cantante en el futuro. Pero, heredera del talento de familia, una de su mayor inspiración fue su hermana Ana Bárbara. En el año 2007 interpretando al estilo San Luis, inició la promoción de su primer sencillo Por Ti, de su disco Por Ti que contienen canciones como Y es por eso, la única que te entiende, será amor, como duele, de aquí a la eternidad entre otras. Esmeralda también ha alternado con agrupaciones importantes como Ramón Ayala y sus bravos del norte, así como la arrolladora Banda Limón, y Explosión Norteña.